Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula Un día a la vez Hebreos 10.23 nos dice Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Si te preocupas constantemente por lo que sucederá mañana, no solo vivirás una vida estresante, sino que te perderás el gozo que Dios quiere darte. Hay una canción familiar que dice así Nada sé sobre el futuro que mi mano sostendrá Las palabras son tan reconfortantes sabiendo que no importa lo que depare el futuro siempre y cuando le permitas a Dios tomar tu mano. Tu vida será mucho más fácil si confías en Jesús y tiras las preocupaciones por la ventana. Mientras enfrentas tiempos difíciles, en lugar de tratar de resolver tus propios problemas, pídele a Dios que se haga cargo. Recuerda, con Dios todo es posible, así que deja de preocuparte por mañana y toma un día a la vez. Jesús es tu fuerza Y aquí está la buena noticia Porque Jesús es tu fuerza y alegría Él te dará una canción en tu corazón, incluso en tu día más oscuro. No hay necesidad de caminar con el seño fruncido cuando puedes elegir caminar gozosamente por fe un día a la vez. Hasta aquí nuestro Momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra En cualquier momento de tu vida O compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima